Sin miedo Yo sigo adelante Pues confío en ti Tus brazos de amor me sostienen Me guiarás hasta el fin Y sé que en las caídas Tú me levantarás Y al cielo me harás llegar Yo quiero seguir tus caminos Y tus sueños cumplir Anhelo ser un hijo tuyo Y hacerte muy feliz Te entrego mis fuerzas El tiempo y corazón Dirige mi vida Señor Cumple en mí Tus grandes sueños Y promesas Solo en ti Grande ser Hazme sentir Cada momento Tu presencia Mi sueño Es vivir para ti Enseñame oh Dios A quererte Y olvidarme de mí No quiero el aplauso No quiero el aplauso del mundo Te prefiero a ti Me pongo en tus manos Escucha mi oración Oh Dios Oh Dios del cielo Aquí estoy Señor Cumple en mí Tus grandes sueños Y promesas Y promesas Solo en ti Solo en ti Grande seré Hazme sentir Cada momento Tu presencia Mi sueño Es vivir para ti Cumple en mí Cumple en mí Tus grandes sueños Tus grandes sueños Y promesas Solo en ti Grande seré Hazme sentir Cada momento Tu presencia Mi sueño Mi sueño Es vivir para ti Mi sueño Es vivir para ti Vivir para ti Betsina Mi sueño Muchos Matas Mujeres Tranquilo Entra Es vivir para ti Am mi Fry Mi sueño Es vivir para ti Gracias.